Y muy buenas a todos, junes y bienvenidos a otro episodio del canal Bueno, vamos a continuar con Dungeon Keeper Como os dije, mi intención no es, digamos, o sea, hacer todo tampoco en directos Sino que quiero hacer un poquito de todo Unos cuantos duendes más, que echen una mano Y que me vayan conquistando todo esto Vamos a poner un poquito de... Sale el tesoro o arida, ¿qué hago primero? Esto es una gran duda que me surge Bueno, esta pantalla es un tanto compleja, ¿vale? Porque, como veis, tengo todo abierto, ¿vale? El tener todo abierto no es para nada agradable, ya os lo digo Porque no puedo controlar de ninguna forma por dónde me van a entrar, qué es lo que me van a hacer, etcétera, etcétera Así que es una pantalla de expansión, ¿vale? Es una pantalla de trabajo rápido Así que vamos a hacer por aquí un poquito de sala del tesoro Pero es que necesito que me hagan más Vamos a dejar que terminen un poco el trabajo Y empezamos a hacer por aquí sala del tesoro, por ejemplo Vamos a hacerlo grandecito para que podamos atraer a unos cuantos dragones también En esta pantalla, que ya lo vimos en la anterior Pero, bueno, pues en esta tiene que haber más Ya voy, ya voy Vamos a hacerla aquí, por ejemplo Me voy a quedar sin pasta en cero coma, pero bueno No pasa nada porque hay para excavar alrededor ¿Vale? ¿De cuánto lo hemos hecho? ¿Cinco por cinco? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, me falta una hilera más para poder atraer a los demonios de hiel Voy a esperar un poco para que terminen de hacerme todo mío Lo sé, lo sé Venga, vamos a ello Aquí tenemos a nuestro Warlock de level 10 Que me lo traje de la otra pantalla Venga, vamos a ello Ya les queda menos Ya les queda menos Y esta pantalla es jodidísima De hecho, he grabado ya antes un capítulo Y ha durado 10 minutos No ha durado más, eh O sea, 10 minutos En 10 minutos me había reventado el enemigo Para que os hagáis una idea O sea, esta pantalla es compleja Es complejita Ya lo veréis Venga, venga, venga ¿Ya está? No, me falta esto de aquí Vale, perfecto Y ahora vamos a empezar a ir excavando un poquito ya por aquí Vamos a ir poniendo ya Un poquito Los cimientos Sala del predador Perfecto La sala del predador es desde la sala A través de la cual yo tengo que atraer a las criaturas enemigas Cuesta pelas ¿Vale? O sea, atraer criaturas enemigas cuesta pelas Pero es muy satisfactorio Que lo sepáis Cuando empecemos a ver que vienen criaturas enemigas Ya veréis que gustazo nos va a dar Vale, vamos a ir haciendo por aquí Por ejemplo Biblioteca Podemos hacerla aquí Ya sé, lo sé Pero... Vale, ha entrado un dragón Míralo Criatura dragón Esto más o menos lo he visto antes ¿Vale? O sea que... Que bueno Pues eso Que ya sé cómo va Vale Esto para que vayan investigando un poquito Y ya de paso para que nos entren Warlocks Vamos a hacer el criadero El criadero lo voy a hacer aquí En este otro lado Vamos a hacerlo también de 5x5 Para intentar atraer Demonios de hiel Etcétera Ya sabéis 5x5 De criadero y de guarida Para atraer a los demonios de hiel ¿Vale? Hay que atraer a estos dragones, eh Vale Y ahora Vamos a continuar Haciendo una sala de entrenamientos No voy a hacer tampoco una sala de entrenamientos muy grande Porque como comprenderéis Esta pantalla Desde luego Oro, oro Lo que se dice oro No vamos a tener tampoco mucho Así que vamos a lo justo Mira ahí Ese demonio de hiel ¡Guapo! Ven Ahí está Vamos a poner A entrenar Vale Tengo ya puente Tengo puentes Venga Pues vamos a intentar atraer A este A nuestros dominios Venga De aquí para acá Ahí está Perfecto Uno Que ya es nuestro Esto lo podemos quitar Me gustaría que me entrara algún perrete Si me entra algún perro Lo ponemos Lo ponemos a investigar rápido Y voy a hacer más duendes Porque quiero Quiero que me excaven todo esto súper rápido Para intentar que el enemigo No venga A tocarme mucho Lo que viene siendo el cimbrelazo Porque va a ir súper rápido el enemigo Ya lo veráis En la otra pantalla Una de las cosas que me ha hecho Que me ha jodido muchísimo Ha sido que ha ido directo A lanzarle rayos A mi A mi guardo No entiendo Porque yo pensaba Que el rayo No se podía lanzar En En la base enemiga ¿Sabéis? O sea Pensaba que realmente no O sea Tú lo podías lanzar Dentro de tu territorio Pero no en territorio enemigo No entiendo por qué Y me ha tocado muchísimo la moral De verdad De una forma basta Vale Esto es lo del perrete El perrete Ha sido atraído Por la cámara del predador ¿Vale? Con esto ya tenemos un perrete Que lo vamos a poner a investigar Ya Vamos a poner esto aquí Vamos a poner a un dragón aquí A traer a sus dragones Y a ver el perrete Investiga Madre mía Que caso me ha hecho ¿Lo habéis visto? Lo tengo maestrado Lo tengo maestrado Me ha ignorado De una forma basta El puta Vale Bueno Está investigando por aquí Que también me sirve Me vale también Venga Vamos a por este dragón de aquí Mira tú solito Métete Pero Me cago en Ahora Vale Perfecto ¿Y esto qué pasa? ¿Que no puede Que no lo habéis dejado hueco Para investigar a él? Ya está Perfecto Ya está llena Vale Entonces me han dicho Guarida mayor Venga guarida mayor Vamos a hacer más guarida Por eso me he dejado Este hueco hacia arriba Para tener suficiente espacio Y vamos a ir A la voz de ya A por esta zona De aquí del centro Pero a la voz de ya Además Dominar este centro Es importantísimo Vale Se oyen moscas Dentro Pescavame esto Y aquí se va a quedar Una zonita Con Con Terramen Así que Ni tan mal Creo que solamente Está entrenando Un demonio Y él Así que vamos a ir Ahora mismo A entrenar más ¿Cómo vamos de criaturas? 10 Vale Me parece bien Se ha lanzado antes El cabronazo De verdad Que me Me ha hundido La moral O sea Me ha hundido La moral De una forma Muy vasta No pierdo tampoco Mucho taller Me da un poco igual La verdad Lo del tema Lo del taller Lo que sí que me gustaría Es que El que no esté El que no esté Currando Que esté Que esté aquí ¿Sabéis? Vale ¿Zona nueva? No Esta no es la zona nueva Todavía Están todavía Escavando Por estos lares Necesitas una cámara De tesoro mayor Lo sé Lo sé Pero es que Habá de esto Coño Mira que sois tontos ¿Eh? Vale Necesito Una de las Qué asco Le tengo a la tía Esa De verdad Le tengo mucho asco Pero mucho O sea No un poco Mucho A ver Mi guardo Que el bueno Ahí Y tú A entrenar Hay que entrenarlos Tío Porque Como nos vengan Ya sabes Que nos hacen un destrozo A ver El dragón Que tengo de más nivel Es el que debería estar En la sala del predador Y no este Ya Ya lo sé Pero no te agobies Tú ahí Y tú Aquí A entrenar Venga Escavad esto Que ya os queda nada Me van a entrar Dos moscas Me dan un poco igual Las moscas Como comprenderéis Mira 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 Ya está reuniendo Por aquí gente Tío Vale Me dan un poco igual Pero ya sabéis Ni tan mal Porque así Investigan Así que Cuatro Cuatro moscas Qué horror Dios 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 Quita Quita algún mensaje Vale Por aquí Vamos a investigar esto Ya Ya no empezó ¿Dónde? Vale Míralo 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 Ya ha hecho puente Hasta aquí Cabrón Cabrón De level 4 Ya tiene Dios Es que me va a reventar Y mira ya Hasta donde ha hecho el puente Madre mía Esto Esto hay que excavarlo Ya Las moscas Ya saben Me dan igual Que mueran No pasa nada Pero tío Que ya me han hecho Por aquí también agujeros Pero que me estás contando Tío De verdad De verdad Que no entiendo No entiendo esta pantalla No la entiendo De verdad Que no lo entiendo En 10 minutos Vamos a vigilar A nuestro guardo Venga Venga ¿Cómo que te vas a ir? Ataca ahí Dios Pero que puta Sangría de pantalla En serio Si esto No es ni medio normal Venga A ver el warlock Warlock Hay que estar Super pendiente De él Que no muera Yo que tiene Más criaturas Que yo El puta ¿Cómo puede tener Más criaturas Que yo? Pendiente del warlock 100% ¿Eh? Vale 10-12 De verdad Que se me hace Complicar Ahí Vamos Darle ahí a tope Venga Vamos Y ahora por aquí También ¿No? Yo me han quitado El puente También Y todo Y la de criaturas Que he perdido Uff Venga Hacer el puente nuestro Venga 11-12 Es que tiene más criaturas Que yo Me cago en todo Venga Quítalo Ya está Ya está Ya está Ya está Esto es nuestro Ahora por aquí Venga Tío que me han quitado El centro ya Que horror Venga Necesitamos Hombres Pero míralos Y vuelve a traer Todo ¿Otra vez? ¿En serio? ¿De qué cojones está hecha esta gente? Venga Destroza por ahí Esto no es una pantalla Esto es un martillo Os lo digo en serio Venga Vete Vete y descansa Vete y descansa Porque estás en la mierda Venga A ver Matad a este Por favor ¿Cuántos duendes me quedan? Vale Tengo duendes Suficientes Venga Pero no Te vayas Venga Uno Y mata al otro Por favor Ya ves el perro Anda Vente para acá Perrito ¿Pero queréis? Olvidaos de todo esto Coño Conquistarme esto Tus servidores Están teniendo una batalla De verdad Son complicados Gracias Hombre Le hemos dado un poco Pero aún así Madre de Dios Que puta partida Me revienta ahí Me revienta ahí Todo lo que pueda A ver Nuestro dragón Es de más nivel De verdad que esto es agónico Me han hecho por aquí Otro puente Para quitarme esto De verdad No puedo No puedo No puedo eh No puedo Me estoy Me estoy enervando De una forma muy vasta Matadle todo Por Dios Que no le quede nada Venga Hacer un puente Hasta aquí Tus servidores Están ganando una batalla Dale a ese puto puente Tus criaturas Están siendo atacadas Me han matado al duente De verdad Perdonadme si no hablo mucho Pero es que está siendo agónico Jugar la partida así Está siendo realmente agónico Tus criaturas están siendo atacadas Tus criaturas están atacando al enemigo Porque es que estamos jugando Una competencia 100% con ellos Venga a ver los duendes Que están por aquí peleándose también A ver Un duende por favor Hazme el puente Todo el puente Para mi Pero por Dios Hacer el puto puente Coño de la madre Venga Agónico Que en cuanto le voy a quitar la sala Se me lía esto Que tiene más criaturas Verás que yo el puta Me quedan tres putos duendes Vamos Duendes haya muerte Venga Todo fuera Pero queréis quitarle este otro puente También Por favor No Son subnormales Mis duendes Son subnormales O sea Los pobrecicos míos Es lo que les pasa Nacieron con retraso Y entonces Pues claro No saben quitar un puto territorio Venga Uff De verdad que estoy agotado Estoy agotado Física y mentalmente Esta pantalla Venga Quitasela Quitasela Rápido 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 Ya ves Venga Fuera de ahí Y ahora Véndelo 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 Rápido Véndelo Rápido Morid 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 Putos Venga Ya está De verdad Que agonía Vale Y ahora el puente este También es mío Pues vale Venga Fuera 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 puente Muérete Ahí Duende El capullo Vale Que te den Uff Vale Ya está Venga Acabas por aquí Dios Es que no me ha dado tiempo a nada Es que esto ha sido mortal Vale Vale Que tenemos aquí Un incrementar nivel Necesito ese incrementar nivel Ya No te olvides Aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Gracias Y incrementa niveles Vale Vale Y ahora que Ahora necesitamos empezar a traer a criaturas enemigas No Venga Pon ahí al warlock Venga Necesito ahora Prisión No Vamos a intentar atraer a damas Y prisión Bueno Si Voy a hacer también la prisión Por Por traerme a enemigos Vamos a intentar empezar a hacer presos Vale Ya voy con la guarida Venga Vamos a ver Tío de verdad Que agónico ha sido el principio este Y todavía no hemos terminado Que esto todavía se puede complicar mucho más Ya lo veréis Venga a ver Ahora Estos Que vayan entrenando Por favor Y estos también Que vayan entrenando Vamos a intentar hacer un puente hacia este lado Y hacernos también con el otro lado Madre de dios Que inicio de partida Pues si en este lado también hubiera Tuviéramos suerte Y hubiera Y hubiera algo interesante Otro incrementar nivel o algo Y aquí al enemigo hay que tenerlo a raya ¿Eh? Derrumbe Lo puedo lanzar en su territorio Lo puedo lanzar en su territorio Pues sale Muere Uff La ha quitado a tiempo Que cabrón Pero por aquí Voy a reventar el ano Cabrones Vale Tenemos todo esto de aquí también para excavar Vamos a excavar también por aquí Tenemos que estar súper pendientes Tío Porque es que en cualquier momento Vienen y me atacan Mirad todo el oro que hay tirado por el suelo Eso es que la sala del tesoro Está Está repleta ¿Verdad? Venga Hacer un poquito más de sala del tesoro Y recoger Recoger ya todo ese oro Por favor Venga Vale Hay por aquí algún otro incrementar nivel A ver si hubiera suerte De momento se han quedado bastante calmaditos A ver la biblioteca ¿Cómo está la biblioteca? ¿Hay gente en la biblioteca? Hay gente en la biblioteca Maravilloso Venga Vamos a coger al dragón Que tengamos Vale Tenemos a este aquí atrayendo Tú insiste ahí Vamos a hacer la sala del predador Un poquito más grande Y vamos a intentar atraer a sus dragones también Ya veis lo que cuesta la puta sala del predador ¿Eh? Cuesta un pastuzo Pero bueno Hay mucho oro por el suelo ¿Eh? O sea que todo esto habría que Que poderlo recoger Ahora cuando se entretengan mis Mis vasallos Así que no hay excesivo problema ¡Eh! Incrementar nivel Vamos a por ello Vamos a por ello chavales Venga Vamos 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 para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Uno más campeón Ya está Venga Dale Ahí duro Tenemos que ir a por ellos Y reventarles la puta cabeza Pero muy vasto Vale Nivel 4 Nivel 4 Me gusta Me gusta lo que veo Voy a ir ayudándoles Mientras tanto voy recogiendo yo ya por aquí Ya ves Ahora los duendepan ¿Dónde está atacando el perrete este? Míralo Ya están haciendo puentes por aquí Me cago en su puta madre Venga Reconquistar todo esto Venga Venga Acabad Con ellos Duendes A trabajar Pero ¿Dónde va el duende este tío? Otro loco Venga Conquistarme esto Vale Esto en cuanto lo tengamos Rompemos 3 2 1 Mío Mío Vale Fuera Ya está Venga Fuera Vamos a quitarle todo esto Como los dragones pueden caminar por encima de este No hay problema Madre de Dios Madre de Dios Venga ya está Hemos perdido algún duende que otro Pero oye que no Señores orcos Vamos a intentar atraer señores orcos Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Se me ha quedado por aquí un dragón ¿Cuántas le quedan? 17 criaturas Tiene todavía el puta Vamos Venga Más guarida Vamos Más guarida Papá provee No os preocupéis Vale Y vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Qué podemos hacer? El criadero Vamos a ampliar un poquito a este criadero Al final no he activado lo de la prisión O sea que Lo que ha ido saliendo Me lo he ido cargando Básicamente Y este está por aquí Marcando como un poco territorio ¿No? Vale Vamos a Vamos a intentar Ahí 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 que huyan Ahí que huyan Ahora vamos a hacer lo siguiente Vais a ver Esto es Devolver la La mano Que se dice Venga Vamos a hacernos con esto Venga Conquistarlo todo Como tengo ahí al dragón No creo que se vayan a atrever Ahora de momento A venir hacia adelante Vale Esto lo vendemos Oh ¿Quién ha venido? Una dama Vale Perfecto Vale Vale El cuadro De combate ¿Te vas para allá? Súbete para allá Verás que risas Ya está Verás que risas Sí, sí Ahora huye Ahora huye Verás Verás con lo que te vas a encontrar Venga Vamos a volver a expulsarlos a todos Y volvemos a hacer Caminito Venga Hasta con eso Quiero llegar a la otra zona O sea Quiero quitarle el puente Para quitarle este emplazamiento Que este emplazamiento Es muy bueno Para poder hacer nuestras mierdas Venga Vamos a hacerlo por aquí Y a este también ¿Apertencia de qué? Sala perdida ¿Dónde? Ah, vale Esto Vale, vale, vale Joder, que susto Digo, ya me están atacando Por otro lado Pero no, no, no 21 y 17 Ya tenemos más criaturas que él Y tenemos más oro ¿Dónde? Están atacando al enemigo Un perro ¿Dónde? ¿Dónde está este perro Dándose leches? Estará por aquí, ¿no? Me imagino Míralo, míralo el perro Vale Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a hacer un puente Míralo, míralo, míralo Como viene allá por aquí ¿Qué te he visto? Necesitas una cámara De tesoro mayor ¿Qué te he visto? Vamos a quitarle este puente Venga, vamos a por él Ya está Sí, sí, sí Sigue para adelante Sigue para adelante Déjalo, déjalo ahí Que se queme un poco Perfecto ¿Eh? ¿Dónde vas? No te metas al fuego, hombre Vale, entonces ahora Mi idea es la siguiente Vamos a venir por aquí Y vamos a intentar quitarle El puente que han hecho ¿Vale? Vamos a quitarle este Este Gibraltar Que tienen ellos aquí Vamos a hacernos con él Ahora mismo Sus criaturas No tienen nada que hacer ¿Vale? O sea que Están ahí Un poquito como Como en la pollarda Venga, hazte con ello Se lo quitamos Se lo quitamos Se lo hemos quitado Vale, perfecto Ya está Ya está Perfecto ¿Vale? Y ahora es cuando viene La siguiente parte De mi plan magnífico Que es Quitarle todo el centro Mira que sois tontos, eh Venga A ver Vamos por aquí Para adelante Soltamos a esto Soltamos por aquí A uno de estos Soltamos a todos estos Ya no te va a interesar, eh Muere Perfecto Ya le hemos quitado el centro Uf Madre mía Ha sido durillo, eh Pero lo hemos conseguido Hemos dado la vuelta A esta partida Tío, que Es que se lanza La muy guarra Esa Se lanza para adelante Voy, voy, voy Jode con lo de la guarida, macho Deber Que, que, que Hace falta tanto Sitio para dormir En este En este Barrio Venga, a ver Aquí todo esto Venga Vale, y ahora Vamos a coger A nuestro warlock De level alto Vamos a coger A nuestro dragón De level más alto Y estoy por coger Bueno No voy a coger nada más Vamos a hacer solamente eso Esto lo vamos a quitar Ya está Y ya está Perfecto Ya habéis terminado, ¿no? Con todo esto Venga, podemos hacer un cementerio Si atraen algo Eso que nos encontramos Y ya está ¿Dónde? Joder el perro, tío No, no tiene miedo el perro, eh Se lanza ahí De una forma vasta Vale, pues deberíamos ir a por ellos Ya Vamos Vamos a entrenar A nuestras criaturas Vamos a darles aquí Entretenimiento Vamos a entrenar Las damas también Todo lo que se puede entrenar Bienvenido sea, eh Y en cuanto nos quedemos sin oro Vamos a por ellos En plan a todo destrozo Pues os juro que yo esta pantalla En su día Me la pasé como fácil, eh No me la pasé O sea No fue una pantalla Estas así súper compleja Esto deberíamos Deberíamos intentar Quitarle ya algo, eh No tira a nadie entrenando Eso es buena señal Oh Ah, vale Pensaba que era un duende mío, ¿no? Vale Y tiene sus criaturas muriendo De una forma vasta O sea Ahora mismo le tenemos que tener Un día a la moral 25-17 Ya ves Ya ves Ya ves Primo Si le tenemos un día a la moral O qué Vale Por aquí no hay nada más, ¿no? No hay nada interesante No hay ninguna beta No hay nada, tío Vale Pues vamos a tener que empezar A pensar en En avanzar Pero no vamos a avanzar por ahí Vamos a avanzar por aquí Vamos a entrarle desde aquí abajo Vamos a darles un pequeño sustito Hasta aquí Vamos a cogernos, por ejemplo Al Warlock Fijaos, mira lo que viene Que vienen todos Y ahora te lo quito Tarán Y te lo vuelvo a poner Y te sigo fulminando Y te lo quito Y te lo vuelvo a poner Y te sigo fulminando Y te lo quito No, si te por seguro Que te voy a reventar ¿Os habéis dado cuenta Que lo suelta, lo retira Lo suelta, lo retira Bueno, pues eso es Eso es maravilloso Es que ahora lo que vamos a hacer Va a ser esto Vamos a pegarle ahí ¿Veis? Ya las ha retirado Está haciendo puente, ¿eh? Está haciendo puente Se está acercando poco a poco ¿Vale? Y ahora Vamos a hacer aquí Un poquito más de puente Y soltamos aquí A nuestro amigo Vení, vení Ven, ven, ven Vení, vení Vení, vení Y ahora le quitamos puente Tú Estás muerto, amigo No te hago bien, no te hago bien Si vais a morir Vale Vamos a quitarle Este puente de aquí Que han hecho Vení Venimos para acá Hacemos aquí Un poquito de recoveco Y A por ello Mi biblioteca Demasiado pequeña Mi biblioteca Demasiado pequeña Venga, quítaselo Quítaselo Rápido 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 No No te entretengas En eso, cabrón Joder Me lo quitan ultra rápido A mí Con lo que me cuesta A mí Vale Esto fuera Todo esto fuera Ahí Me cuesta a mí Horrores Horrores Literalmente Vale Vale, pero no me parece mal Este sitio de batalla Pues le tengo que quitar Ese puente, tío Como sea Esto de aquí Lo vamos a quitar A ver el perro, tío Que el perro Está sufriendo Vale Y ahora vamos a intentar De nuevo Otra vez La misma operación Venga Vamos a ello Venga Quítaselo Ya está Ya se lo matáis Lo matáis fácil además Y ahora le quitamos todo esto Anda A pastar, chaval Que acabas de palmar pasta Venga, chica Quítate aquí Ahí Vamos a vigilar Que no esté haciendo más puentes Por ningún otro lado, eh Vamos Esto va a ser una Una pantalla De estas Épicas De tiempo atacando ¿Sabéis? No os apetece Investigar más, ¿verdad? A ver Espérate Vamos a quitar esto Y vamos a subir Vamos a venirnos por aquí Y vamos a quitarle Estas trepetas Esto solamente ya por joder ¿Sabéis? Es por terminar De descubrir toda esta zona Y en cuanto pueda Le voy quitando salas Se las quito Y se las vendo Joder con la biblioteca Joder con la biblioteca Vamos a dar brasa Con la biblioteca Venga, perfecto Vale, perfecto Vale, vale, vale Es que sois muy tontos Es que sois muy tontos, eh Los duendes Sois muy tontos Definitivamente Se han lanzado ahí A esa zona ¿Lo veis? ¿Dónde va el perro? ¿Ahora se están siendo atacadas? Sois muy tontos Los perros Vale, y ahora Le vamos a meter a esto Un señor rayo A morir ahí un poquito Súltalo 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 Lo tengo ahí Eso es Así me gusta Esto es lo que me ha hecho el antes Lanzar estas mierdas Así Y de esta forma Pues evidentemente Yo sufro No, vas a morir Está muerto de hecho Ya Joder Se ha liberado por poquito, eh Ay, lo siento amigo Te estoy haciendo ir y venir Continuamente Venga, vuelve para acá Descansa un poco ¿Cuántas criaturas le quedan? Mirad ahora Desde aquí Rayo Rayo No pasa nada Si muere el perro No me preocupa Sinceramente Ahora Que estos vayan muriendo Esto sí que me preocupa No me preocupa Morir A tomar por culo Morir A tomar por culo No, no, no No, no No recuperéis Que no os hace falta Que no os hace falta Recuperaros A morir todos No os preocupéis Es rastero Sí, es muy rastrero Lo que estoy haciendo Pero le quedan Dos criaturas Es el momento del abordaje Vamos para adelante Y ya ves que se han disminuido Pero Vamos para adelante Lo sé Me gustaría saber Qué coño Hacen mis criaturas En lugar de estar Conquistando todo esto Pues sale A vender Y esto lleva así O sea El reino Está conquistado Lo digo ya El reino Está conquistado Amigos ¿Dónde quieres que te suelte a este? ¿Aquí? Te lo suelte aquí Estas son las dos criaturas Que le quedan No te preocupes Esto está hecho Y a seguir vendiendo Lo, 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 lo Puta pantalla de mierda Sinceramente Pero No pasa nada Ya no puede coger más criaturas Le estamos quitando todas sus salas Así que El reino Ha sido conquistado En cuanto reviente El portal Lo tenemos Partida rápida Eso sí, eh O sea Esta ha sido una partida Súper, súper rápida Pero porque no ha quedado Más cojones Vamos a romper esto ¿Qué queréis ahí mirando? ¿Dónde? Que todavía le quedan criaturas En serio ¿Dónde le quedan criaturas A este hombre? ¿Aquí? Ven Reviéntame todo Por favor Madre mía Ay Este muere Este muere 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 No me estorba En absoluto Se lo estamos quitando Todo Es más Lo estoy dejando Que sufra y todo No le queda de nada Ya A este hombre Está en la ruina Vale ¿Qué tenemos aquí? Un transferir criatura Me parece muy digno Nos llevaremos a alguien Al siguiente reino Que va a ser el warlock Casi seguro Ay No sé por qué siempre me llevo al warlock Un dragón también mola Lo que pasa es que cobra mucho Por eso no me los llevo normalmente En cuanto se rompa el corazón Ese dragón se va a ir Esto aquí lo podemos quitar ya Así que le hemos reventado al final muy fuerte Ahora que ha costado Dios se ayuda Tampoco te creas tú que esto ha sido Un paseo Ni mucho menos Ahora Partida súper rápida Porque claro Con todo lo que me han dado Pues evidentemente He tenido que salir Súper Súper Rápida por él Y el ataque ese del principio Tío Es lo más rastrero del mundo He empezado a hacer puentes Ahí hacia mi base Que ya he continuado la partida Porque digo Es que me va a volver a hacer la misma O sea Venga que ya queda poco ¿Y esto dónde están luchando? ¿Dónde están? Ah míralos Están aquí Esto es el combate del siglo Métale ahí Se ha pirado ¿Verdad? Esto es el combate eterno Métale tú Desde aquí Desde atrás Ya está ¿No? Gracias Gracias El reino es mío Vamos a ir transfiriendo ya Por aquí A esta criatura Que va a ser el Warlock Y se viene con nosotros Al siguiente nivel Así que nada Hasta aquí chavales Ha costado eh Ha costado Pero lo hemos conseguido Así que Nos vemos en el próximo episodio Chao chao